¿Empieza ya? ¿Empieza? Sí, por favor, con N sí, con boom, boom. Vale. En un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme... ¡Mal, mal, mal, mal! ¡Mal! ¡Mal! Hay que interesar al espectador. No puedes decir en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme y ya está. Hay que interesar al espectador. Lo que hay que hacer es, en un lugar de la mancha de cuyo nombre, ¿cuál es el nombre del lugar de la mancha del que no quiero acordarme? Lo sabrán después de la publicidad. Interés. Hay que crear expectación. ¡Por Dios! ¡Oh, oh! Empieza. Vale. En un lugar de la mancha, pero... ¿Qué lugar de la mancha? Quédese con nosotros y... No, 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 no. ¿Qué es esto, tonito feriante? Tonito feriante, por favor, estamos hablando de una audiencia high level, ¿entiendes? No puedes tener ese tono de verdulera. Nuestra audiencia es fashion. Estamos buscando que nos copien, que nos imiten, porque sabemos lo que quieren. Por favor, otra vez, con dicción y con boom, boom. Vale, ahora sí, ¿eh? En un lugar de la mancha... ¡Mal, por Dios, mal! ¡Mal, mal, 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 mal! Es que hablamos con los muertos, a lo mejor hablo con muertos. Hay alguien, no, hablo con muertos, a lo mejor enseña carne. Esto es tele, ábrete, ábrete el escote, ábretelo. Carne, carne, carne. La tienes fiesta, por Dios, fiesta. ¡Oh, oh, oh! Venga, empieza ahora, ahí, ahí, ahí. Venga. En un lugar de la mancha... No, no, bonita, darling. Pareces una ramera de aduro, ¿no? Vamos a ver, esto no es callejeros, ¿entiendes? Está buscando una presentadora de otro tipo, con otro nivel. Lo que estamos buscando es que la gente se refleje en ti. Por favor. Dicción, proyección, energy, boom, boom. Just to it. En un lugar de la mancha... No. En un lugar de la mancha... No. En un lugar de la mancha... No. No. En un lugar de la mancha... No, 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 no. En un lugar de la mancha... No, 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 no. No. En un lugar de la mancha... No, no, no. En un lugar de la mancha de cuyo nombre... En un lugar de la mancha de cuyo nombre... No, 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 my God. Vale, basta ya, creo que tengo la solución. ¿Cuál es? Pues he pensado que os metáis la mancha por donde os quepa. Adiós. ¿Qué es el house? Esto no hay energía.